Hola, hola, amante del Open Show. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Show y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar con solo cuatro comandos cómo colocarle escritorio gráfico a tu servidor Ubuntu Server Focal Foxa 20.04. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Bootgeek 21.10. Por default, las instalaciones de Ubuntu Server vienen sin escritorio gráfico. Bien, yo no recomiendo colocarle escritorio gráfico, pero igual quiero tener el contenido aquí en mi canal por si aún así quieras colocarle escritorio gráfico. Bien, entonces vamos a verlo paso a paso y en español. Te recuerdo que con solo cuatro comandos vamos a colocarle un escritorio gráfico. Es decir, vamos a pasar de trabajar en terminal a utilizar un escritorio gráfico, así como el que tengo yo aquí. Bien, todo lo vamos a hacer desde terminal, pero vas a ver que es muy sencillo. Bien, entonces voy a cerrar aquí. Bien. Y iniciamos nuestro servidor. Aquí lo tengo, Ubuntu Server. Lo iniciamos. Ok. Esperamos mientras termina de cargar para trabajar en él. Ok, ahí está. Como puedes ver, es la versión 20.04.3 LTS totalmente actualizado. Recomendaciones para trabajar. Bien. La recomendación es que primero que todo debes tener acceso a la cuenta root o a una cuenta administrativa porque vamos a requerir instalar paquetes. La segunda recomendación es que mínimo tengas un giga de memoria RAM libre. Bien. Esto es muy importante porque te va a consumir más memoria RAM. Y por último, que tengas conexión internet en ese servidor porque se van a descargar una serie de paquetes. Bien. Me voy a conectar por SSH a ese servidor con una cuenta que tengo creada. Bien. En este caso, lo tengo en mi red local en la siguiente IP. Ingresamos colocando la contraseña por medio del comando SSH. Bien. Y ya estamos aquí. Ahora, siguiente recomendación. Por supuesto, que nuestro servidor esté actualizado. Eso lo podemos verificar con un sudo. Voy a aumentar el tamaño al tipo de letra. Sudo apt-update. Nuestra contraseña. Presionamos Enter. Se van a verificar los índices locales. Y como ves, no tenemos actualizaciones disponibles. Está totalmente actualizado nuestro servidor. Si tenemos aún dudas de qué versión tenemos, con un comando cat etcos release podemos ver la versión. En este caso 20.04.3. Bien. Ahora ya con esas verificaciones vamos a pasar a trabajar. Yo tengo aquí un txt que por cierto ya lo compartí con mi membresía. Y es con el que vamos a trabajar. Bien. El primer comando de los cuatro comandos que te comenté que vamos a utilizar. Vamos a instalar el comando tags cell para eso utilizamos sudo apt install es pequeñito lo instalamos presionando Enter se descarga se instala el siguiente comando vamos a verificar qué escritorios qué stock gráficos tenemos disponibles qué opciones pues para poder elegir cierto eso lo hacemos con el comando tags cell bien guión guión list guión tas lo filtramos con pipe se lo pasamos al comando grep y vamos a buscar la palabra de stock porque si no lo filtramos nos van a aparecer muchas opciones y bueno solo queremos ver los escritorios disponibles bien nos aparece este listado vemos que está disponible kubuntu el ubuntu ubuntu bootgi ubuntu de stock que básicamente es la opción de faul es decir con escritorio genon ubuntu de stock default language este paquete se instala si seleccionamos ubuntu de stock para poder tener el idioma que queramos configurarle ubuntu de stock minimal bien ubuntu de stock minimal también con el paquete default language para los diferentes idiomas ubuntu mate de stock ubuntu studio de stock ubuntu studio de stock core una versión minimalista y su ubuntu de stock finalmente bien entonces para este video voy a instalar ubuntu de stock y lo hacemos con el tercer comando el tercer comando básicamente sería ejecutar por medio de sudo porque vamos a necesitar privilegios tassel install y el escritorio que decidimos instalar en este caso ubuntu de stock presionamos enter con lo cual nos va a salir un asistente que va a hacer todo el trabajo por nosotros de una forma rápida y sencilla sin que tengamos que estar escribiendo más comandos en nuestra terminal bien esperamos mientras comienza y bueno me faltó una recomendación también y es que por supuesto para este tipo de trabajo si es un servidor que está en producción la recomendación siempre es tener un backup de la configuración de los servicios que podamos tener en ese servidor eso es vital bien comienza la descarga de todos los archivos necesitados en este caso 987 paquetes dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet esto puede llevar un rato mientras vámonos por un café muy bien ya estamos terminando de instalar las dependencias ya terminó como ves no se muestra ningún error terminó al 100% y ya lo siguiente es básicamente reiniciar nuestro servidor para ingresar pero esta vez ya con el escritorio gráfico activo en un servidor gráfico bien para eso ejecutamos un comando sudo reboot y se va a actualizar perdón va a reiniciar nuestro servidor aquí tenemos la máquina esperamos mientras reinicia ya está cargando bien con lo cual debemos llegar al inicio de sesión ahí ya lo está cargando y aquí ya cargó básicamente esta es nuestra cuenta de usuario si tuviéramos más cuentas las podemos buscar al darle clic tenemos la opción aquí debajo en esta ruedita de ingresar en forma x11 o en forma wayland bien cambiar cualquiera de los dos servidores al colocar nuestra contraseña y presionar enter vamos a ingresar como es la primera vez que en este caso estamos ingresando con genon vamos a pasar por un asistente bien básicamente es darle siguiente 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 aquí si quisiéramos ir a la tienda ya lo podríamos hacer hecho y ya estamos en genon en nuestro servidor aquí por ejemplo podemos abrir una terminal bien aquí está la terminal que versión de genon es la que tenemos podemos mirarlo aquí en settings si bajamos aquí a cerca de vemos que la versión es la 336.8 con servidor gráfico x11 bien ahora si quisiéramos eliminar este servidor con escritorio gráfico básicamente sería el mismo comando sudo task sel pero en vez de install le pasaríamos el parámetro remove y el de stock o escritorio gráfico que tengamos instalado después de esta tarea debemos reiniciar para ya ingresar normalmente en terminal bien con eso vamos llegando al final de esta emisión de este video donde te mostré como instalar un escritorio gráfico en tu servidor Ubuntu 2004 con solo cuatro comandos bien si este video te gustó te aportó no olvides compartirlo suscribirte a este canal activar la campanita mirar la membresía solo si quieres aprender mucho más conmigo directamente en mi grupo privado en tele cuéntame aquí debajo en los comentarios si utilizas tu servidor Ubuntu con escritorio gráfico o lo utilizas como viene por default en terminal bien chao chao y nos vemos en internet en internet y nos vemos y nos vemos